El tiro libre que favorece al Carlos Manucci Esta va a ser la última jugada del partido Listo para pegarle Ritzo Le dio Ritzo ¡Gol! 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 Del Carlos Manucci ¿Qué digo gol? Golazo de Gonzalo Ritzo En la última jugada del partido Cristal se había puesto adelante Lo empata Gonzalo Ritzo Esto termina Manucci 3, Cristal 3 en Villa El Salvador Un partidazo y un golazo de Ritzo para cerrarlo Maxi Mendaña en Gol Perú Golazo Golazo de Ritzo Vamos a ir con las declaraciones Postpartido enseguida Pero qué golazo de Ritzo para cerrar el partido Fue un partidazo Y nos regala este golazo verdaderamente El número 24 del central Que bien le pegó a la pelota Vamos contigo Analu Sí, a ver Vamos a esperar unos segundos Va a venir José Carlos Fernández Que marcó uno de los tantos de Manucci Y luego lo vamos a tener a Merlo A ver José Carlos, ¿qué tal? Gracias por el tiempo